de fuego, Aries, atención Aries, para ti, Aries, tenemos basto, basto el loco, hay ciertas cosas que no te están gustando en tu sitio de trabajo, que te causan así como, ay, que como fastidio lidiar con eso, es algo como que se repite y se repite y tú lo has dicho y lo has dicho y tú vas a decir, wow, pero que cansancio tener que decir las cosas tantas veces, es como un comportamiento de alguien allí que es como tóxico, entonces Aries tú vas a decir, te va a causar como cierto conflicto, hasta que definitivamente en algún momento ese conflicto pues se neutralice tomando una buena decisión. Ese 10 de espada, la sota de copas, ¿qué está pasando hacia el amor? Porque estando de copas dice, ajá, perdura la unión, pero perdura la unión con ciertos conflictos porque el 10 de espada atrae las discusiones, los malos entendidos, las disputas, nada de eso, Aries, nada de eso. Si uno está en pareja no está para estar viviendo esas cosas, esos problemas, esa intranquilidad. Si existe algún problema que pueda afectar la relación, entonces para eso están en pareja, para formar un solo bloque en función de solucionar ese problema, no estar allí que yo, que tú, que sí, que no, nada de eso. Ese 4 de espada dice, es importante canalizar con paciencia esas dificultades hacia lo que es la parte sentimental, si quieren seguir estables y unidos. El 10 de oro dice, algo que los arianos quieren hacer con respecto a una casa o mudanza o algún arreglo, alguna relación tiene con un inmueble. En tu sitio de trabajo, como te decía, hay alguien tóxico que hay que neutralizar. Hay un, hay un viaje también, un traslado por cuestiones de trabajo y la carta de la templanza. Es importante centrarse, es importante marcar presencia en este día. Es importante irse ganando el respeto con hechos, no con palabras. Las personas que se ganan el respeto se lo ganan con hechos, no están diciendo, respétame, respétame, no, se ganan el respeto. Así que eso, trabaja en función de eso, Aries. El mensaje para ti dice, ahí estás en una etapa de establecimiento, pero hay que soltar ciertas cargas para que ese camino hacia el éxito sea mucho más ligero, mucho más rápido. Y aprovecha tus momentos de soledad. También dice aquí que te sientes muy solo, muy sola, Aries, y que a veces te hace falta como ese apoyo incondicional de gente querida, de gente que venga a sumar a tu vida y no a restar. Pero bueno, allí vamos, allí vamos, Aries, haciendo el trabajo. Vamos con los leones del Zodíaco. Atención, Leo. Leo, para ti, Leo. Visualizamos cómo están esas vibras, Leo. A ver. Leo, tienes por acá el seis de espada. Leo y el diez de copas. Dice que hay alguien de la familia que está como enfermo. ¿Quién está enfermo en tu casa, Leo? Dice que hay algo que te causa tristeza con respecto a alguien que está enfermo. También te dice que te preocupa una situación de tipo laboral, que sientes allí como inestable, como intranquilo. Allí todo el mundo está así como temblando, como que pasa aquí. Pero el haz de basto y el haz de espada te da solución. Con eso quiere decir que vas a comenzar como un nuevo ciclo en la parte laboral. De hecho, la rueda de la fortuna es una carta que activa la suerte. Dice, con suerte vas a superar algún conflicto y vas a lograr nuevamente tu equilibrio hacia lo que es la parte laboral. De hecho, el sol te da el éxito y el haz de espada el vencimiento de las dificultades. Pero hay un tema con tu temperamento. Aquí hay que pensar antes de actuar. No hay que dejarse llevar por momentos de impulsividad, como buen Leo. Si no, me muerdo la lengua, guardo silencio, a ver, a esperar que la marea baje y luego doy mis indicaciones. Cuidado y pendiente con esa acotación, Leo. Hacia lo que es tu parte sentimental. A ver, a ver, a ver. Hoy no veo mucho movimiento emocional. Aquí te veo más bien solucionando problemas de tipo laboral, como asumiendo retos. Allí te veo más bien concentradísimo hacia lo que es el tema laboral. Pero recuerda, recuerda, hay una persona y un corazoncito por allí que late por ti y es importante, importante darle su lugar y su importancia. Así que mensajitos, palabras bonitas. En este día a ponerse romántico, Leo, el mensaje para ti dice, es importante disfrutarse el transitar cada paso que te lleve el camino, pues, que te lleve al éxito. También dice, eleva tu nivel de conciencia y viaja y visualiza en grande. Allí hay que trabajar mucho la visualización, el decreto constante, preciso, para que eso sea lo que atraigas a tu vida. Vamos ahora con los Sagitarianos del Zodíaco. Atención, Sagitario. Veamos cómo están esas energías para ti, Guerrero del Zodíaco. Sagitario. Veamos. Sagitariano, Sagitariana. A ver, quieren saber los Sagitarianos. Conjuramos para ti, Sagitario. Y abres acá con la carta a la reina de oro, la sota de basto, y se le vas a dar la espalda a una situación que, ay, que tú dices, ay, no, ya me harté de esto, voy a ser bastante radical. Y los Sagitarianos cuando toman determinaciones, mira, no ven para atrás, no ven para los lados, ni tampoco retornan ni se devuelven. Ellos van como ese centauro galopando, galopando hacia el éxito, galopando, y no ven hacia atrás cuando toman una determinación, porque cuando lo hacen es porque ya están convencidos de que eso es lo mejor. Sagitario. Tienes por acá ciertas dificultades que se pueden superar hacia lo que es la parte sentimental. Pero tienes que evitar esos misterios, esas dudas hacia lo que es el terreno sentimental si quieres lograr esa consolidación, porque está allí la posibilidad. Lo bueno es que está allí la posibilidad con ese dos de copas. Así que, si quieres vivir el amor a plenitud, Sagitario, la oportunidad está dada para ti. Tú decides. Si tomas esa decisión radical y sales galopando con las gríngolas, o si esperas un momento y dices, voy a colocar las cosas en una balanza a ver qué pasa. ¡Ay, Sagitario! Hacia lo que es la parte laboral, el sumo sacerdote, en las de copas, dice Dios, premia la constancia, también tu esfuerzo. La carta del sumo sacerdote es el bien que viene del cielo, aunque a veces no se ve tu trabajo, o no lo ven, o no lo quieren ver, que es distinto. Dice Sagitario que hay que ir marcando presencia con espontaneidad, con dulzura, con una sonrisa, pero es necesario que se vea tu esfuerzo, porque a veces lo pasan como por alto. A ver, el mensaje para ti, y se tenga el valor de hacerlo, bájale dos al estrés, a veces te estresas mucho, Sagitariano, Sagitariana, y eso puede afectar tu salud. Conéctate con Dios y agradece siempre esta nueva oportunidad. ¡Ya lo sabes, Sagitario!